Entonces, dicen que no existe el amor, pero... Señores, de último minuto encuentran a Paula Santana Escalante, la joven de 23 años que tenía tres días que no aparecía, señores. Miren dónde apareció. Las cosas que están pasando son increíbles. Increíble y en qué condiciones, señores. Tres días que no aparecía. Aparece que fue a trabajar. Yo no sé si trabajaba ahí en la zona, en el parque industrial de la zona franca de las Américas, porque ahí fue que la encontraron, ¿no? En una cisterna, imagínense ustedes, en uno de esos pozos. Entonces, esto ha dejado a todo el mundo consternado, ¿no? Porque no se esperaban que esa joven apareciera, ¿no? Bajo esas condiciones. La vemos ahí. Era una niña, una jovencita muy activa en las redes sociales, en su TikTok, donde hacía varios videos. Y, guau, señores, todavía, todo lo que se conoce es básicamente de carácter preliminar, ¿no? No hay información de qué pasó horas antes del suceso o días antes, ¿no? Parece ser que tuvo que ser algún contacto con algunos trabajadores, compañeros de trabajo, quizá, no sé. Todas esas empresas de ese parque industrial tienen cámara. Me imagino que se puede ver con quién salió, cómo llegó hasta ahí, si no estaba en un horario de trabajo, la encontraron a eso de las 13 de la mañana, anoche. Amanecer a hoy jueves, básicamente, ¿no? Bueno, guau, muy lamentable, muy lamentable esto que sucedió con esta joven estudiante, soñaba con trabajar como a Zahata, ¿no? Y, lamentablemente, así terminó su historia. Recordamos, el lunes parece ser que fue la última vez que se le vio. Y anoche, a eso de las 13 de la mañana, fue encontrada. Parece ser, parece ser que para haberla encontrado en ese lugar, porque imagínense ustedes, en una cisterna, parece ser que ya habían, habían apresado, habían detenido a algunas personas que tendrían algún perfil sospechoso, que tuvieran relacionadas con ella, que tuvieron algunos de los últimos contactos, y tal vez esas personas hablaron, porque para llegar al lugar donde la encontraron, necesariamente tuvo que ser que alguien hablara, que alguien dijera algo. Pero hay que seguir esperando para no especular. De verdad que, muchísimas gracias siempre nosotros, a un solo clic de distancia, tratando de caminar al compás de la información. Vemos algunos de sus videos, muy alegres, siempre cantando, bailando, ¿no? Y, nada, paz a su al, y nuestra solidaridad para la familia. Gracias. 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 Gracias.